Ya estamos de regreso, señoras y señores, la noche de hoy en TN3 se llena de alegría porque hoy recibimos al inigualable, incalculable, inclasificable, imborrable, incambiable, impacable, implacable, intocable, inalcanzable, inmejorable... Pipo, 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 ¿qué es eso, mi vida? ¿Qué es eso? Estoy tratando de presentarla de una forma más o menos... Papi, papi, pero verdad que tú eres una cosa, tú eres un impresentable. Tú no te das cuenta de que tú estás traduciendo una cacofanía del idioma con ese abuso del prefijo in. Una cacofonía, cacofanía. Tú no sabes esas cosas, mi amor. Estás abusando del prefijo in. Hazme el favor, papi, preséntame. Sencillamente, no sé, como el suceso artístico del año, que es lo que soy yo en realidad, ¿me entiendes? Me ponen musiquita porque yo cojo y me voy. Sí. ¡Ponle, ponle música, Ronte! ¡A Ronte, ponle música! Me han metido en tremendo lío. Papi, le van a cerrar el canalito este para que se lo sepan, ni Juan Manuel Cao, ni el Pedro Sefue, ni nadie de eso se va a quedar aquí. Se van a ir todo el mundo tras de mí. Así que te vas a poner a vender tus rones en Bermanín y Navarro y eso a ti no te conviene ahora mismo. ¡Dale! Ok, señora... ¡Claro, preséntala bien! Hoy para ustedes el suceso artístico más esperado del año. Ahí está. ¡Migdalia, Rondón! ¡Eso! ¡Migdalia! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Mira cómo me erizo, mira cómo me erizo! De verdad, muchas gracias a mi público, a mi templo. Síganme en las redes, síganme en TikTok, Migdalia, la History, la fábrica de éxito. ¡Ay, no sé, estoy teniendo... ¡Ay! Pero, óyeme, pero, 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 mi vida. Óyeme, te lo juro que yo pensé que tú no venías más aquí, mi amor. Óyeme, estás pegadísimo. Bueno, gracias a Dios, a Cachito que te trajo porque tú siempre has trabajado con él. ¡Qué gusto verte, amor! Sí, claro. ¡Qué gusto verte, qué lindo! Oye, tú te mantienes súper bien. Yo pensé que este negro se había muerto ya. ¿Cómo que muerto? Que se llame la letra esa, pero, niño, tú sabes que yo siempre me pongo... No, estos negros, cuando tú los ves así, tienen 80 años y están al partirse. Cuando tienen los ojos rojos, tú dices, lo que le queda es nada. Oye, pero... Pero, 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 tú tienes que... Tengo los ojos rojos. Tengo los ojos rojos. Pero, después, tengo los ojos rojos, ¿se le da presión? Oye, mamito, conséctame... Oye, que yo no soy ningún mamito. Sí. Que yo no soy ningún mamito. Ya sabía yo que ella venía con algo. Ya yo sabía que ella venía con algo. Mira, atiéndeme, atiéndeme. Ay, no, chico, espérate. Mi vida, ya sé quién tú eres, pero es el que vende alambre, papi. ¿Qué vende alambre de qué? Yo soy poncón. Papi, el que se pasa por las redes sociales y por la televisión vendiendo a la... Mi cadena, me la robaste. ¿Qué no? Mis pulsos. Oye, ¿qué estás ahí? Dale, sal. ¿Qué tú? Sal, mira, hasta el reloj me llevó este niño. ¿En qué momento ese hombre me robó las cosas? No me gusta. Tú te estás riendo, ¿no? ¿Por qué tú te bozas con eso? Eso es cliché, a mí no me gusta. Cuídate, papi, por allá. Papi, déjame brillar, hazme el favor. Tú no me pusiste la foto. Papi, dame con humedeza, Ross. Yo que me pongo aquí de lo más contento a recibiste y tú me metes los raspes esos. Diciéndome todos los clichés esos ni nada. Te quiero, papi. Sígueme en mis redes. No te voy a hacer ir, ¿no? Sígueme. Es más que te voy a borrar. Fufufu. Ay, pobrecito. Borrá. Tú sacó, tú es un animal, pero él se le pasó ahorita. Sí, 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 claro. Una lástima con él, pobrecito. ¿Cómo estás? Ay, cascarilla para las malas libras. Se fue, se fue. Óyeme. Tengo grandes cosas para ustedes, amores. El de la barba sin fin. Te voy a pegar. Lo que tú no me llamas, van a tocar en el festival de los pajareros de Jonte. ¿Qué les parece? Señora, señora, señora. ¿El qué? Los pajareros, papi. La gente que cría pájaros en Jonte. No vayas a confundir, mi amor. Estoy hablando de los pajareros. No, no, ya, ya, ya. Está bien. ¿Cómo estás? Dame una preguntita a Mildalia. Sí. Hábleme un poquitico de sus recientes giras. Ay, sin parar. Sí. Sin parar. Estoy cansada, cansada. Es una cosa. Ayer tuve un día terrible. Aquello fue para la chaylaida que damos. Estuve con el transporte público. Yo trabajo para ellos. Las grandes estrellas. No, no, no. No sabía eso. No lo sabía. Papi, claro. No. Yo canto las paradas de las guaguas para amenizar a la gente lo que espera. Tú sabes que las guaguas pasan una vez al día, ¿me entiendes? Sí, claro. Mira. Ayer me monté en una guagua que aquello estaba repleto de gente, una piñacera, la gente fajándose. Aquello era un asco. ¿Fajándose? ¿Pero fajándose por qué? Papi, porque la mitad de la guagua es demócrata y la otra es republicana. Y había una bronca dentro de la guagua que era para qué, para qué. Muchachos, yo empiezo a cantar la canción mía. We are the war. We are the swinger. Tú sabes la canción esta que para las personas que no hablan inglés. Empezando, la letra no es así. We are the war. We are the children. Ah, we are the children. Bueno, es lo mismo parecido. Tú sabes que tú no lo entiendes porque yo tengo un poquito de acento. Para la gente que no entiende inglés, déjeme explicarle. Somos el mundo. We are the war es que somos el mundo. ¿No entiendes? You are the war. You are the children. We are, we are. We are the one. Bueno, tú sabes que saca gente, une a la gente. Claro, saca gente. Muy bonita. Porque se une. ¿Lograste unirlos? No. Aquello terminó como la fiesta del guatado. Terminaron peor, se estrangulaban como las películas. Uno le sacaba la lengua al otro. El otro amarraba al otro con la lengua. Se cogían los pantalones. Yo lo grabé todo para vender solo a Netflix porque tú sabes que a Netflix le gusta la sangre, la cosa. Muchachos, seas perfecto. Es una forma de una clase piñacera. ¿A que tú no adivinas quién se montó la guagua? ¿Quién? Donald Trump, papito. Ay, señora. Ay, señora. Donald Trump entró en una guagua aquí en Miami. Eso es tremendo paquete. Perdóneme, pero no va. Ay, me meo. ¿Cómo? Quisquilla. ¿Quién es quisquilla? El pajarito que trabaja aquí en El Productor. Trae. Quisquilla, tígame ahí la foto, amor. Mira, papi. Wow. Conversando conmigo. Wow. Ahí está. Ahí está. Enseguida vino para arriba de mí y me dijo, oye, make the band great again. Bueno, para los que no hablan inglés, quiere decir, vamos a hacer la banda grande otra vez. ¿La banda? Sí. Me pidió para que ayudara a la gente, los muertos de hambre, esto, los enfermeros, los pajusos, esto. Para ayudarlos. Porque me da pena con ellos. Yo dije, oye, tranquilo que yo los ayudo. Desde que llegue el canal los voy a poner. Me dio esa misión. Tú sabes, con la misma. Abrió la bonte de champán. Para afuera el corcho. Mira. Presidente. Directo, papito, palais. Wow. Qué lindo. Ah, por eso traje el parche sin el ojo. Papi, papi, tú eres inteligentón después de todo. No, es que no lo había preguntado, me daba pena preguntarle, ¿no? Bueno, ahí lo tengo. En la guagua empezaron los republicanos a tomar champán y nosotros, eh, qué rico. Y los demócratas, berriadísimos. Sí. Hasta que llegó en la otra parada. ¿Y quién se montó? ¿Quién? Biden. No. Biden. Biden se montó en la otra parada. Ah, no. Que es que ella... ¿Qué? Tira ahí. Mira. Wow. Mira a Biden atrás. Para los envidiosos, para que me crean, papito. Ahí estoy en vivo. Con los dos. Biden y Donald Trump dentro de una guagua conmigo en la primera silla. En la parte de los... A ver, a ver. Disabilities. Dígame una cosa. A ver, por curiosidad, ¿qué fue lo que hizo Biden? ¿Qué tú crees? Papi, abrió otra botella de champán. Papi, esa gente vive súper bien. Esa gente sí no toman whisky barato como tú, que eres tacañísimo. Y que te da acidez y reflujo y hasta te meas en la cama. No. Papito, esa gente sí... Esa gente no es de los que van al denis, de los que recogen sobra aquí del comedor como unos perros. No. Se han gastado 600 millones de dólares en su campaña. Sí. ¿Y qué? Biden y champán... Biden abrió su perra botella de champán. Pa' afuera. Guau. Pa' para. ¿El qué? ¿El colcho en el ojo? Papi. A ver, a ver, a ver. Los dos colchos le dieron a usted que el mismo ojo. Bueno, este es el de Biden. Sí. El de Donald Trump lo tengo. En el otro ojo. Por dentro. En el de la entrada principal. Ya. Los tres ojos en el tercero. Guau. Por dentro. Ya. Estoy esperando a ver cómo me lo sacan, pero tú sabes que tener eso tiene sus ventajas. Que tú digan, oye, te metió un corchazo Biden. Sí. O un corchazo Donald Trump. Sí. No es cualquier cosa. No es que te metió un corchazo el pajarito que trabaja aquí. No, no, no. Sí, sí. Y eso tiene ventajas, también tiene, debe tener otras ventajas. ¿Cuál es la ventaja, papi? Papi. Papi, en la playa, yo voy allá en la playa, me tiro y floto. Yo me meto en la piscina mío y floto. Obviamente te tienes que poner del lado el corcho, como este, por ejemplo, mira. Ajá. Te pones así. Además, mira, con este parche, yo veo todo a la mitad. Claro. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy viendo nada más que la mitad tuya. Ok. La mejor parte. Claro. Que eso es bueno. Ya. Porque siempre es mejor ver medio viejo que un viejo entero. Así, mira, de este lado acá. Ok, ok. Yo te veo esta bonito. Ok. ¿En qué paró, en qué paró entonces la bronca de la guagua? Ay, nada. Ahí nos cogimos la boca, nos emborrachamos. ¿Cómo? Biden pidió mariachi, los trajeron, pero Donald Trump empezó a pedirle papel a los mariachi y dijo, déjeme los cabrones, déjeme los pa' abajo, los mariachi pa' abajo. ¿Qué fueron? Se fueron y ya bajaron. Y ya los mariachi asustados y trajeron a los tres de La Habana y ahí sí empezaron a cantar la canción en inglés. Está muy pegada la canción esa. Ah, pegadísima. Está pegadísima. No, pero no dice así. No, pero no dice así. ¿Cómo es, finareño? La canción no dice así. La canción no dice así. ¿Cómo dice? No, no. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donald Trump. Por cierto, los tres de La Habana están el jueves aquí con nosotros. ¿Están aquí? Van a estar aquí el jueves en el show. Ay, qué lindo. ¿Y quiénes son ellos que venden? Señora, los tres de La Habana son músicos que son los que cantan esa canción, entre otras. Tienen un repertorio bastante amplio. Ay, yo pensé que se estaban estrenando con eso. Yo nunca los había escuchado ellos. No, no, no. Muchos años en eso. Papi, es que lo que pasa es que cuando tú estás... De verdad que el piso, todo el mundo está al mismo... Todo el mundo tiene el mismo piso, pero no todo el mundo... Hay niveles. Claro. Ahora mismo tú estás aquí en el piso, pero yo estoy un poquitico más arriba que tú. Esa es la pena que a mí me da. Que tú no te dejas ayudar, tú no te dejas avanzar, tú no dejas... Que la gente te exprese su cariño y su devoción. Claro. My heart es tuyo. Bueno, para terminar este cuento, porque me lo habías preguntado ahorita, los republicanos pidieron también... Bueno, los republicanos se bajaron, se montaron en otra guagua, se piraron y los de Biden se fueron a pie. ¡Wow! Dime. ¿Pero el candidato a pie? ¿Quién? Biden se fue a pie también. ¿A dónde? No, para pie. Biden se montó en el helicóptero y los estimulaba arriba, porque con chorro de agua que le echaban un poquito de limón y eso a la gente. ¡Dale, dale, dale! Mira, vamos a hacer algo, a mí se me ocurre una idea. Sí. Si esos candidatos pudieron reunir tanto billete para la campaña, ¿por qué tú y yo no vamos a buscar billete para este show, que parece el final de un cumpleaños de 10 de octubre y lo subimos? ¡Dale! Papi, se te va a acabar el negocio, tú ahorita te partes, ahorita te entierras y no me gastas nada. ¿Qué está hablando usted? Papi, yo puedo hacer un poema, yo puedo recitar algo y tú en lo que yo recito, tú estás atrás bailando, tú y la novia tuya, la muchita tuya, yo puedo hacerle taques en mi Instagram y darle una pila de seguidores. Ah, sí. En lo que ella canta atrás. Ya, ok, está bien. Tiene que enseñar algunas tapas o algo, formar lo suyo, porque tampoco es que va a llegar ahí con ropita. Sí, claro. Que enseñe las tapas y ya estamos hechos. ¿Te cuadra, sí o no? Ok, ok, está bien, sí, sí, está bien. Al público, al público le extraña mucho cuando usted viene. Sí. Que hemos estado conversando muchísimo, pero piensa en si no trajo hoy ningún poema o alguna canción. Yo... Al público, usted es fuente de inspiración para nuestros televidentes, usted es motivadora. Ay, qué lindo eres, Carlos. Muchas gracias. Porque me erizo de arriba, yo ahora mismo te besaría, pero es que no me gusta como mezclar lo personal y además los viejos como que no me gustan, pero yo hoy decidí no traer poema, pero estaba ahí atrás en lo que yo estaba conversando con el muchachito que me estaba tirando, el otro pajarito me tira los papeles y dije voy a escribirlo aquí y se me ocurrió, oye, esto está lleno de pajaritos ahí, bugarrones porque el... Señora, ¿qué está hablando? El que me conecta a mí. El que te conecta el micrófono. ¿Qué le pasó? El que me conecta a mí. Sí, Isael. Yo, tú sabes que es una mala educación que uno se sienta a estar revisando el teléfono en la gente, pero el muchacho estaba al lado mío escribiendo y él le estaba mandando una foto con los pezones al aire al muchachito que está cantando aquí, al que no tiene novio. Oye, y le mandó a decir, te espero hoy, lo que tú quieras y le puso, qué linda tu tetilla y le dije, qué asco. Y cuando vengo a ver, es una foto del muchachito que canta de la banda. Esto de verdad que es un asco aquí, el de las trencitas. ¿Ese muchacho tiene pareja? En el tico, no sé, está luchando ahí, pero no sé si tenga pareja. Y es una cosa muy asquerosa porque le estaba escribiendo a este y el de que me tira los papeles, se estaba mandando chat con el vestuarista. Aquello, te lo juro, te lo juro, yo estaba ahí de casualidad y le mandaron un ramo de flores a la maquillista que decía, te amo fulana y le ponían abajo como una camarita. Y yo dije, lo mismo que yo dije, te lo juro, pero te lo juro por los hijos que no he tenido. A la maquillista. Y le puso, qué ricas tus manos. Y yo dije, ¿qué es esto tú? Sí, qué cosa más grande, ¿no? Y ahí estaba ella y dijo, ay, no vayan a decir nada, yo no soy chismosa, pero se comenta y uno ve cosas sin querer. No, a la maquillista no hay que enseñar en una caja de sushi, porque ahí sí se arrebata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como le gusta comer chicas. Como le gusta comer chicas. Por eso esa mujer que es desagradable, ¿no? No, ¿por qué? Porque se pasa el día entero comiendo y escribiéndose con la gente aquí. Y yo la veo como medio, ay, yo no sé, estoy hablando de más. Señora, sí, ya, 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 ya se le ha ido la mano. Bueno, quisiera hacer el poema este dedicado a todas las personas que me están mirando en el día de hoy, patillas sin fin, hazme el favor y tírame un dos remis en llanto sostenido and the crying, crying. La muchachita fina, mamá. Cuando yo empiece el poema, solamente hazme como, la sirenita Ariel, que es lo único que te sabe. Tira esa de atrás, ¿ok? De background. Dice así, lo que hacen los candidatos me impresiona como loco. Se gastan tremendas tillas para que hablen mal del otro. Yo con esa calderilla que tienen en el bolsillo, voy y le compro a esta banda unos nuevos calzoncillos. Se han gastado entre los dos como 600 millones. En diciembre vamos a estar apretando los cordones. Manden dinero, señores, que el show debe continuar. Con un poquito de plata todos vamos a triunfar. Mándenos un billetico y ya dejemos la queja. Y a Carlos le rebajamos de una vez las dos orejas. Gracias mi público, mi templo. I don't cry, I don't care. Con esto levantamos. Espero que siempre sigas con esa felicidad andante. Sí, gracias. Que cambies, que tu corazón, que tu jefe siempre. A esas personas que están tristes en la casa. Me gusta dar clases de motivación. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Escriban mis redes sociales también. Gracias, ha sido muy amable. Llámeme al teléfono que aparece en pantalla de contrataciones, que es el teléfono de él. Sí, mi amable, mi amable. Gracias, ha sido muy amable.